ahora voy a presentar un platillo también algo de lo que es salvadoreño que nosotros bastante consumimos lo que es el marisco y este marisco pues aquí tenemos lo que es la langosta y también lo que es la jaipa la grande y este platillo está riquísimo si usted se quiere quedar hasta al final bueno muchas gracias a los que están llegando a la cocina de inglés y vámonos al proceso para este caldo de marisco vamos a necesitar lo que es una langosta que aquí está ya solamente limpia por dentro así la pedí que me la limpiarán y yo me toca limpiarla por fuera después les muestro cómo se limpia este las manos de cangrejas que éstas son de canadá de alaska quiero decir perdón entonces vamos a necesitar aproximadamente unas dos libras y lo que es esta jaipa que es grande está también la agarré viva y no está limpia la tengo que limpiar este con algo así y con limón tal vez no no enseñe todo ese proceso y éstas también las agarré viva nomás que ya se murieron pero frescas así que voy a necesitar aproximadamente de unas 4 algunas este estas flaquitas a lo mejor no sé si se las deje o los tire pero las tengo que limpiar bien y estos son los que vamos a necesitar de grande y aquí tengo lo que son estas conchas que se abrieron también esta clase de concha se abre cuando están muertas pero yo las agarré viva que estaban cerradas nomás que en la red se pusieron así de todas maneras la puede a lavar bien que se desinfecte y se vaya el olor de marisco este por este lado tengo lo que es como media o una libra o una libra debe suster étant llamar a carlos y que lo voy a limpiar la pena y lo vamos a limpiar también con limón y aquí tengo este ya aproximadamente alguna libra también de lo que s todo este marisco ya así hecho ahora vamos a meditar todo sobre citó de lo que es consomé o sabor a camarón en una cucharada de comino y pimienta 4 ajo la mitad de una saboya este todo son tomates romas un poquito grande y la mitad de un chile campana que lo vamos y vamos a ir a ese proceso este el apio sólo voy a agarrar lo del centro y unas ramitas porque también está un buen sabor vamos a necesitar lo que es la mantequilla la que ustedes tengan en casa y esta crepa que va a ir de último en este caso utilice esta marca porque eso es lo que había en la tienda me gusta otra marca pero bueno la heavy cream este está se lo vamos a echar de último y también aquí tenemos los aliados un poquito de lo que es mostaza y un toquecito de lo que es la salsa perra le aseguro que esta esta le da un toque fantástico a estos mariscos así que cuando hace falta esta les falta como sabor ahora al final a mí me encanta la espinaca y es súper súper rica pero esa espinaca sólo se la pongo y la apago cuando ya está todo listo para que no se me pierda y la podamos comer un poco fresca este yo tengo otras recetas que subí en el canal que este marisco pero aquella vez la hice diferente así que este en esta vez vamos a hacer esta mariscada que espero que les va a gustar y aquellas personas que lo quieren preparar bueno pues vamos a preparar por aquí tengo vamos a preparar porque esto va a ser en la familia lo vamos a hacer un convivio a este un salmón y vamos a ver si incluyo la receta aquí aunque en el canal ya tengo también recetas de el salmón y vamos a hacer otra receta más de de lo que es camarones así que nos vamos al proceso y nos vamos a ver cuando todo esto está limpio para lo que es a cocinar así que nos vemos a cuando ya limpia todo esto con con cuatro limones y lo que es un cepillito a limpiar el proceso es largo pero vamos a disfrutar ya las conchas ya las tenemos limpias con limón y ya limpiamos la partecita este todo esto bien limpiecito con con el cepillo así que lo dejamos ir a lo que es ya el agua ir bien esto para que vaya agarrando el sabor como también la langosta la carne de la langosta suele saber verdura entonces nosotros también las tenemos que poner primero a lo que es hervir y las ya están lavadas con limón y todo bien lavado y las dejamos ahí cocinar le añadimos también los dos sobrecitos ante lo que es el consomé de camarón sabor a camarón nosotros lo vamos a ir probando si necesita más le ponemos salecita así que esto lo vamos a ir probando también este la ramita de apio lo vamos a dejar aquí adentro para que también vaya soltando lo que es un sabor rico y esto lo dejamos a que se cosa para seguir introduciendo el resto estos camarones lo vamos a dejar por último pero lo vamos a guardar en la refri ya están lavados con limón igualmente ya les sacamos ahí la cabeza la vamos a dejar para que de sabor y después la tiramos no pero vamos a guardar en la refri y a estas jaipas ya les quite lo que es el caparazón limpie pero necesito que agarren sabor así que vamos a ponerlas aquí para que suelte el sabor solamente las caritas que lo que tiene aquí está de cortura pero lo que tienen este las jaipas es que allí es el estómago entonces la limpiamos toda y ésta la vamos a pasar esto lo vamos a hacer con mantequilla para echarla al caldito bueno vamos a poner lo que es la mantequilla una tosa cucharada de mantequilla me olvide me olvide que para que no se queme la mantequilla un chorrito de lo que es grasa ahí están los cuatro ajos que lo vamos a también a que se perfume lo que es la mantequilla y ahora dejamos ir dejamos ir la mitad de lo que es la cebolla y vamos también a hacer aquí sobre la mantequilla la cebolla la tenemos así un poquito transparente dejamos ir lo que es el tomate y los trocitos también del chile campana y lo vamos a sostener un poquito de sal y vámonos al siguiente paso sobre ese tomate que se está ahí cociendo y está soltando un caldito vamos a ir poniendo lo que son aquí las jaipas vamos a ir colocando y vamos a sazonar yo le voy a poner de este sazonador ustedes si les gusta este ya lleva sal o si no salecita y lo vamos a ir sazonando así para que nos vaya quedando también el saborcito por ahí por aquí tengo el comino y los pimientos y entonces lo vamos a dejar ir aquí que son así vamos a soltar un poquito aproximadamente una cucharada de comino y pimientos si usted no le gusta o gastritis o eso no le hace bien entonces no le ponga este ingrediente porque no le va no le va a ir bien así que dejamos acá ponemos un poquito de lo que es mostaza acuerden que esto es solamente lo que queremos un poquito de sabor no mucho y también añadimos lo que es la salsa perry aquí unas cuantas cotitas porque esto le va a dar un sabor bastante delicioso vamos a comenzar a darle vuelta lo vamos a tapar y vamos a esperar a que se sazone y agarre un sabor acá para echarlo en el caldo también aquí voy a ir poniendo las manos de lo que son los cangrejos porque también queremos que agarre un saborcito por aquí ya tenemos así la cocción ya lo tenemos sellado y ahora lo vamos a introducir a lo que es el caldo acá donde se está cocinando el resto lo vamos así a introducir todo todo hasta que esté todo adentro ya sacamos los camarones porque ya queremos que los camarones sean de último para que no se enojan pequeños y también lo que es aquí todo esto esta pequeñeces de marisco introducimos y vamos a revolver tantito de la misma forma los camarones los vamos a poner ahí y los vamos a revolver es tiempo de ponerle espinacas y también la heavy cream que es la crema así que vamos a introducir le falta un poquito de sal así que le voy a estar añadiendo la sal y vamos a revolver para que todo se me estice ponemos otro que es las espinacas y también vamos a revolver también un poquito de apio en trocitos ya este caldo se coció como vemos que esa leche no se corta así que vamos a servir y vamos a probar que esta comida está rica llegamos al final de este platillo y quiero decirles que quedó delicioso bueno los quiero invitar a ustedes si los quieren preparar con todo lo que lleva este proceso queda muy rico el sazón usted le va a dar a cada uno de los platillos que usted quiere hacer en la cocina de Inés pero aquí esas espinacas y también lo que es el apio y esa crema le dio un toque diferente esa crema no se corta sino que queda bien liviana y queda riquísimo así que muchas gracias por acompañarme hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias!